Beatriz Mijares Sánchez, subdelegada de la Secretaría de Gobernación en Zacatecas, informó que dejarán de repartir alrededor de 227 apoyos correspondientes al fideicomismo para exgraceros. Señaló que ello se debe a la falta de información sobre los apoyos del fideicomiso, al cual no se le dio difusión en los medios de comunicación debido a que algunos líderes, dijo, cobran alguna comisión extraoficial a los exgraceros. Dado ese temor, se prefirió no ejercer la propaganda correspondiente, por lo que solo 60 exgraceros realizarán el cobro. La subdelegada puntualizó que se deberá esperar a las indicaciones del encargado del fideicomiso a nivel nacional, Gabriel Cubría, para determinar qué va a pasar con el fondo y si se está en condiciones de abrir una nueva convocatoria.